Hola mis queridos amigos hoy les traigo Un tutorial que tengo pendiente de hace muchos pero muchos años ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo subimos el tutorial versión alto de Cuán Grande es Dios Y más de 270 mil personas han visto ese video Y sé que hoy vamos a bendecir a muchos más con la versión tenor de ese mismo tutorial Hoy vamos a hacer Cuán Grande es Dios Esta canción icónica bien linda que tenemos Y la vamos a hacer en el mismo tono que hicimos aquel tutorial Que lo habíamos hecho en el tono de Sol Donde para el alto estaba en Mi Para el tenor lo vamos a hacer en la escala de La Es una canción bastante sencilla con notas básicas que se repiten varias veces Porque la letra es la que cambia Vamos a empezar primero con la estrofa donde dice El esplendor de un rey vestido en majestad Aquí vamos a hacer las notas de Mi, La Dos veces Mi, Do sostenido Mi Y luego Mi, La, Mi, Mi, Do sostenido Mi Si te das cuenta son las mismas notas Lo único que cambia es la letra Y luego dice La tierra alegre está La tierra alegre está Hacemos esa variación ¿Y cómo vamos a traducir esa variación en notas? En esta Do sostenido Re Do sostenido Re Do sostenido Mi Y luego Do sostenido Re Do sostenido Re Do sostenido Si Para hacer esa variación Fíjense cómo hacer ese cambio de esa nota Es lo que le da el cambio a la melodía ¿Ok? Luego dice Cubierto está de luz Venció la oscuridad Todas las notas que vamos a hacer ahora Son las mismas De la primera parte Aquí dice Mi, La Mi, Mi Do sostenido Mi Y luego Mi, La Mi, Mi Do sostenido Mi Fíjense que son las mismas Del esplendor de un rey vestido en majestad Y tiembla a su voz Tiembla a su voz En este caso vamos a dejar las dos partes Con las mismas notas Y luego si nos vamos al coro Donde dice Cuán grande es Dios Ahí vamos a hacer La, La, Mi, Si, La ¿Ok? Una forma también de entrar a cuán grande es Dios Puede ser desde el Mi Fíjense que en vez de hacer La, La Dice Mi, La Esto tómenlo en cuenta Cuando hagan el coro varias veces Para que suene diferente ¿Ok? Luego dice Cántale cuán grande es Dios Aquí vamos a hacer Do sostenido Si, Si, La, La Mi, Si, La Y luego dice Y todos lo verán Cuán grande es Dios ¿Ok? Y aquí estamos haciendo dos veces Do sostenido Si, Si, La, La Mi, Si, Si, La Fíjense que la duración de las notas Las ponen ustedes Ustedes deciden Qué nota podemos hacer Que dure un poco más Y qué nota puede hacer Que dure un poco menos La segunda estrofa De la canción Vamos a hacer Las mismas notas De la primera estrofa Así que Busquen la letra Y pongan las mismas notas De la primera estrofa Luego el coro se repite Y hacemos las mismas notas Luego Tenemos El puente Donde dice Y su nombre Sobre todo Esto eres digno De alabar Ok Esas dos frases Vamos a hacer Exactamente Las mismas notas La, La Si, Do sostenido Re Do sostenido Si, La Escuchen Y finalmente decimos Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Aquí vamos a hacer La, Si, Do sostenido Re, Do sostenido Y luego Mi, Si, Si, La Y ahí tenemos Toda la canción De cuán grande es Dios Fíjense que hay una versión En la de espíritu Y en verdad Donde ellos agregan Mi corazón Y por eso entonces En el otro video Le expliqué Cómo es que se toca La canción Cuán grande es él Así que Ahí están completos Ya tenemos la versión En alto Tenemos la versión Tenor De cuán grande es Dios Y también tenemos La versión en alto Y la versión tenor De cuán grande es él Así que mis hermanos Ya ustedes saben Estas canciones Son bien fáciles De hacerla Sigan nota por nota Y vayan poniéndole Su propia personalidad A la hora de tocar Estas canciones Les mando un abrazo enorme Recuerden escribirme En las redes sociales Y escribirle En los comentarios Las necesidades Preguntas que ustedes tengan Sobre música Y sobre saxofón Les mando un abrazo Bendiciones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!